para que Gerber Aragón nos explique en qué consiste un importante donativo que las autoridades de educación hicieron esta mañana. A ver Gerber, bienvenido a la transmisión. Adelante, contanos por favor. Gracias, buenas tardes Alex, amigos televidentes. Esta tarde nos acompaña el Vice Ministro de Educación, el señor Ricardo Cardona. Buenas tardes Ministro. Importante la entrega simbólica que hoy se ha hecho a diferentes centros de educación. Cuéntenme acerca de esa entrega simbólica de, estamos hablando de la educación inicial y parvularia. Correcto, hemos hecho entrega de materiales lúdicos especiales para despertar el razonamiento, el pensamiento, la curiosidad y aprovechar la máxima plasticidad que tienen los niños de 0 a 3 años y de 3 en adelante. Esta es una nueva apuesta, que el gobierno del presidente Bukele y particularmente el despacho de la primera dama ha hecho por la educación inicial. Darle empuje fuerte a la educación inicial y nosotros como Ministerio de Educación estamos respondiendo, digamos, a todo este programa con la parte que a nosotros nos corresponde. Y para finalizar, tengo entendido que esto fue una entrega simbólica, pero se espera entregar más de 1.200 kits, tengo entendido. La idea es llegar más o menos a, ahorita estamos entregando, digamos, 200 a 200 entidades, pero la idea es llegar a unas 2.000 aproximadamente en los próximos días. Esa es la intención, esta es una entrega simbólica que se ha hecho hoy como, digamos, inicio del programa. Correcto. Muchísima que sea, viceministro. Muy amable, muy fino por atendernos. Ya sabe, muchísimas gracias. Gracias. Y esta información la vamos a estar ampliando en Noticias Cuatro Visión en las 9 de la noche. Con esto regreso contigo, Alex, al set principal.